El principal atractivo turístico y arquitectónico que tiene la capital de la cultura Actopan Hidalgo es el ex convento de San Nicolás de Tolentino, fundado en el año 1546, el cual resalta por su grandiosa arquitectura plateresca, renacentista, murista, gótica y romana, mismo que posee diferentes esculturas que abarcan desde el siglo XVI al siglo XVIII, convirtiéndolo en un espacio único. El famoso ex convento de Actopan lo puedes visitar de martes a domingo en un horario de 9 a 17 horas, en donde podrás apreciar y recorrer todos los rincones que conforman esta maravilla arquitectónica, acompañado de un guía turístico, el cual te compartirá a detalle la historia de la creación de este ex convento, además de contar con descuentos para adultos mayores y estudiantes presentando su credencial. Durante la estadía en la capital de la cultura Actopan, se pueden recorrer distintos puntos de la ciudad, como lo son su mercado 8 de julio, en donde encontrarás una amplia gama de comida típica de la región, como lo son la tradicional barbacoa de Borrego o el chimbo en penca de maguey. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital,